Muy buenos días. Mujer poderosa, hombre poderoso, bienvenida, bienvenido a una nueva semana. Espero que tengas una semana estupenda. Geisel, Andia, un abrazo enorme. Arrancamos una nueva semana, un nuevo ciclo de masterclass, cinco masterclass dedicadas al apego evitativo. A lo largo de esta semana vamos a estar trabajando cinco miedos que hay detrás de los apegos evitativos. Para entenderlos, sobre todo si eres un apego evitativo, pues para que te entiendas más. Y bueno, si al otro lado hay también apegos ansiosos, pues esta masterclass también os ayudará a conocer a vuestro apego evitativo, a vuestra pareja evitativa o expareja. Bien, os recuerdo que el 15 de enero comienza una nueva edición de mi intensivo para sanar las heridas de rechazo y de injusticia, para apegos evitativos. Aunque no tengas apego evitativo, si tienes herida de rechazo o de injusticia, el intensivo te viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque vale que nuestro estilo de apego a lo mejor no es evitativo, pero si tenemos herida de rechazo y herida de injusticia, vamos a desarrollar comportamientos evitativos dentro de la pareja. Entonces, todos y todas, si tenemos herida de rechazo e injusticia, tenemos comportamientos evasivos. Entonces, bueno, este intensivo es un acompañamiento de 10 semanas, así que nada, te espero. Si quieres participar en el intensivo, si estás en Instagram, ve a mi perfil, al apartado de enlaces, y ahí encontrarás toda la información por países. Y si estás en YouTube o en Spotify, en la parte de los comentarios, también tendrás toda esta información. Bien. Apego evitativo. El primer miedo que vamos a observar a través de estas masterclass diarias sobre el apego evitativo. El miedo al compromiso. Es más, hay un estilo de apego evitativo que se llama el estilo de apego filofóbico. Evitativo filofóbico. Vamos a ver distintos orígenes de este miedo al compromiso. De por qué es tan grande el miedo al compromiso en las personas con apego evitativo. En primer lugar, las personas con herida de rechazo muy marcada, con apego evitativo muy marcado, se enfocan mucho en sus metas personales. Que piensan que su valor como persona viene definido por sus éxitos, por sus logros, por lo que consiguen, por el dinero, por su trabajo. Se identifican mucho con su profesión, pero ya sabemos todas y todos que no solamente somos nuestra profesión. Identificarnos con lo que nos dedicamos en el día a día es un grave error porque nos desconectamos de quienes somos, no solamente somos trabajo. Entonces, la herida de rechazo, el apego evitativo, el trabajo para él o para ella es muy importante porque le da esa validación externa que siempre está buscando. Entonces, en el trabajo le es muy fácil obtener esta validación porque es algo mecánico, es algo automático. Trabajo y automáticamente recibo. Trabajo y recibo. Hay un intercambio racional. ¿Vale? Prácticamente en el trabajo no hay emociones. Entonces, los apegos evitativos o las heridas de rechazo y de injusticia muy marcadas van a tener trabajos muy racionales, van a tener trabajos que no están relacionados mucho con el mundo emocional y van a dedicar mucho tiempo al trabajo. Seguro que si eres apego evitativo o eres un apego más ansioso, ¿no? Y te has cruzado con apegos evitativos, te habrás dado cuenta que trabajan muchísimas horas al día, que además no tienen límites, que se dedican a sus metas, 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 trabajo, 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 y ahí se esconden, y ahí evaden también. Bueno, es por esto, porque el trabajo les da esa valoración externa de la cual siempre dependen, pero claro, esta valoración externa no es saludable. ¿Por qué? Pues porque tienen que trabajar muchas horas, porque al final no se permiten ser. Siempre viven esclavos y esclavas de sus trabajos, de sus jornadas laborales. Y también es una forma de protección. Cuando un apego evitativo entra dentro de la pareja, muchas veces utiliza el trabajo como protección, porque como tiene miedo al compromiso emocional, pues prefiere enfocarse en el trabajo, prefiere trabajar tanto para no pasar tantas horas en casa, por ejemplo. Porque si pasa demasiadas horas en casa, pues tiene más probabilidades de que las emociones afloren, de que las emociones de su pareja también salgan hacia afuera, y pues tiene miedo al conflicto también, que ya lo veremos. Entonces, por eso trabajan tanto. Porque, por un lado, el trabajo les da ese plus de valoración que siempre van buscando por su propia vida de rechazo, y es una valoración automática, porque es racional, hago mi trabajo y recibo valoración, no entran en juego las emociones. Y luego también es porque cuando están en pareja, pues evidentemente huyen un poco de la pareja, de la parte emocional que pueden experimentar a través del trabajo, con jornadas interminables. Marisa dice, por eso cuando encuentran a alguien que los ama, evaden y huyen de la... Perdón. Por eso cuando encuentran a alguien que los ama, evaden y huyen de la relación. Correcto. Porque no están acostumbrados ni acostumbradas a la cercanía, a la proximidad emocional. Entonces, cuando a alguien les da un cariño, automáticamente, pues se asustan a nivel inconsciente, y por eso prefieren guardarse en el trabajo, y por eso prefieren pues ocultarse. Claro, tanto el cariño como cualquier conflicto les va a hacer huir, les va a hacer apartarse de sus parejas. Bien. Miedo al compromiso es uno de los miedos fundamentales del apego evitativo. Ya hemos visto un poco a dónde se va. Sigamos analizando más, vayamos dándole más vueltas a este miedo al compromiso. ¿Qué implica comprometerse dentro de la pareja? Implica resolver cosas juntos. Implica negociar. ¿Y por qué tiene dificultades para negociar el apego evitativo? Porque seguramente en la infancia no han tenido en cuenta sus necesidades. Seguramente en la infancia le han impuesto todo y ha recibido pues demasiadas invalidaciones a sus necesidades. Seguramente ha expresado pues lo que deseaba en ciertas situaciones y sus progenitores pues le han invalidado o le han obligado a hacer demasiadas cosas forzada, de forma forzada. y por lo tanto no quiere comprometerse porque el compromiso para un apego evitativo para una herida de rechazo es como un símil de obligación. Es una obligación, es trabajos forzados porque se acostumbraron durante mucho tiempo a recibir muchos rechazos invalidaciones de sus padres entonces aprendieron a resolvérselo todo ellos solos o ellas solas. Entonces comprometerse implica ceder. Comprometerse implica ser empáticos con sus parejas cuando ellos no han desarrollado la empatía. ¿Por qué? porque no recibieron empatía de sus propios padres. Entonces por eso al apego evitativo se le dificulta la empatía en pareja, la empatía para negociar, la empatía para el compromiso, la empatía para resolver conflictos que hay encima de la mesa porque no conocen la empatía. Sí, claro, evidentemente un apego evitativo, un área de rechazo y injusticia muy marcadas cuando reciben a alguien que se lo da todo se abren a recibirlo pero tarde o temprano se terminan alejando ¿por qué? porque ven también que el compromiso les genera deuda y una culpa interna. ¿A qué me refiero con esto? es como que cuando reciben amor de su pareja sienten que tarde o temprano todo eso que su pareja le está dando le será reclamado le será echado en cara tarde o temprano todo eso que le estás entregando se lo vas a cobrar de alguna forma así es como a través del miedo el apego evitativo pues cada vez que le das amor o le das atención sabe que tarde o temprano luego después le va a salir caro porque se lo vas a echar en cara no están acostumbrados al amor o acostumbradas pero sí que les gusta o sea de primeras por eso nos acercamos por ejemplo ¿no? a personas más amorosas más ansiosas porque sí que nos gusta el amor pero ¿qué pasa? que luego nos asusta porque si me estás dando amor es que luego va a venir un palo seguramente o si me estás dando amor es que luego va a venir alguna reprimenda eso tiene que ver un poco con los circuitos infantiles con sus progenitores porque sí que recibieron a lo mejor alguna dosis de cariño pero después de esa dosis de cariño recibieron también una invalidación un premio castigo entonces ese es el trauma del apego evitativo que nos gusta el amor pero luego interpretamos que si hay amor luego va a venir un castigo entonces por eso tenemos miedo al compromiso porque el compromiso nos va a traer un castigo el compromiso nos va a traer una culpabilización además también por si fuera poco los apegos evitativos pues claro por su trauma como han estado ya en varias relaciones sentimentales pues sus parejas más ansiosos o más ansiosas se han encargado de remarcarles que tienen un apego evitativo que es tan fatal que son incorrectos incorrectas que no tienen emociones que no gestionan sus emociones correctamente que tiene miedo al compromiso que tiene muchos miedos que huye que es huidizo que es huidiza pues claro sus parejas se han encargado de remarcarles que algo no está bien dentro de ellos o dentro de ellas pero es que señoras y señores dentro de todos y todas nosotras hay algo que tenemos que trabajar siempre seamos apegos ansiosos apegos evitativos apegos seguros apegos lo que queramos todos y todas tenemos heridas evidentemente tus heridas no son las mismas que las de un apego evitativo pero aquí cada uno lleva su mochila entonces como por su trayectoria relacional el apego evitativo ha recibido mucha culpabilización de fuera le han echado muchas veces la culpa de que las cosas no funcionan por él o por ella por su evasión por su distancia por eso también tiene miedo al compromiso porque comprometerse implica que seguramente su pareja en algún momento de la relación le va a sacar a la luz su apego evitativo y le va a remarcar sus heridas y esto le duele profundamente ¿por qué? porque no olvidemos que el apego evitativo tiene una gran herida de rechazo muy marcada entonces no le gusta saber que es defectuoso defectuosa no le gusta saber que no es perfecto perfecta porque eso le lleva a su rechazo más grande entonces por eso huye del compromiso porque sabe que el compromiso tiene cosas buenas pero también tiene cosas malas y el apego evitativo se enfoca mucho en las cosas malas se enfoca mucho en el fracaso se enfoca mucho en los defectos se enfoca mucho en la parte negativa es muy pesimista no es muy positivo positiva de mirar hacia adelante entonces por ese motivo también tiene miedo al compromiso voy a ver un comentario Aina mi marido no es nada empático solo piensa en él y en sus cosas no ve sus culpas o fallos esto es algo muy típico del apego evitativo como os he comentado pero se sienten muy rechazados o rechazadas ojo con esto no estoy justificando esta actitud de no reconocer sus responsabilidades dentro de los conflictos y dentro de la pareja para nada pero su propia herida de rechazo hace que no asuman su responsabilidad porque le dolería mucho asumir su responsabilidad porque ¿qué hace la herida de rechazo? rechaza cualquier cosa externa que le apunte a él o a ella y que le señale a él o a ella lo rechazan todo no el culpable eres tú la culpable eres tú es un mecanismo de defensa porque en realidad pues el no reconocer sus culpas o sus fallos le hace sentir a salvo claro es una actitud infantil poco consciente inmadura a nivel emocional correcto y en algunos casos narcisista no quiero decir que todos los apegos evitativos sean narcisistas para nada hay apegos evitativos que no reconocen sus culpas sus responsabilidades y ahí se quedan pero hay otros apegos evitativos más narcisistas que a pesar de que no reconocen sus culpas y sus fallos manipulan para hacer sentir culpable a otra persona esa es la diferencia entre un apego evitativo normal y un apego evitativo narcisista el apego evitativo normal pues no asume y ya está pero no te manipula no te culpabiliza no te echa a ti todo encima la persona narcisista sí les duele mucho asumir su responsabilidad porque eso implica que tienen que cambiar y no están acostumbrados y acostumbradas a cambiar noen noen entonces Oscar se puede decir que tienen rasgos narcisistas falta de empatía egoísmo algunos apegos evitativos sí que tendrán rasgos narcisistas en las próximas masterclass hablaremos un poco de las diferencias no es la masterclass de hoy pero a ver rasgos narcisistas son rasgos de manipulación son rasgos que llevan una intención de manipular al otro no todos los apegos evitativos se mueven desde ahí para nada hay apegos evitativos que parecen poco empáticos y parece que son egoístas pero no lo hacen para hacerte daño lo hacen para protegerse pero hay apegos evitativos con rasgos narcisistas que sí que lo que hacen lo hacen con la intención perdón lo hacen con la intención de darte la herida lo hacen con la intención de manipularte y de dañarte emocionalmente para estar por encima de ti dentro de la relación entonces los rasgos narcisistas llevan una intención de dañar a la otra persona esa es la diferencia entre un apego evitativo que puede parecer poco empático y egoísta y un apego evitativo narcisista la intención desde donde se mueve ¿ok? Aina apego evitativo rasgos narcisistas puede ser no ve sus responsabilidades ni se ponga en la piel del otro siempre se exculpa el de todo y los otros somos siempre los culpables o tergiversan todo si tergiversan todo si te hacen culpable a ti pues ya aparecen rasgos más narcisistas pero vuelvo a repetir apego evitativo no significa narcisismo dentro del apego evitativo habrá personas que sean narcisistas pero también te digo que hay otro tipo de apegos que también son narcisistas el apego ansioso también puede ser narcisista el apego desorganizado también puede ser narcisista o sea que el narcisismo puede estar en cualquier tipo de apego pero sí que es cierto que puede haber apegos evitativos con rasgos narcisistas sobre todo si manipulan le dan la vuelta a las cosas para no sentir su culpa y hacen sentir culpable a sus parejas la intención es lo que marca yes mi ex me dejó de un día para otro por saturación emocional estaba en proceso de cambio y decidió seguir solo y puso el cerebro en reset y descodificó sus emociones y como si yo no existiera como os he comentado los cambios personales para los apegos evitativos las heridas de rechazo son grandes crisis existenciales entonces son como los los gatitos o los perritos que cuando saben que están enfermos o saben que van a morir que alguna parte de ellos los va a morir o de ellas va a morir prefieren irse a su cueva en soledad y prefieren transitar ese vacío existencial en soledad el apego evitativo las épocas trascendentales de cambios no suele vivirlas acompañado o acompañada ¿por qué? porque se quedarían al desnudo emocionalmente dejarían desnuda su vulnerabilidad ante el otro y eso no les gusta porque ya lo hicieron en la infancia y fueron castigados seguramente por mostrar su vulnerabilidad por mostrar sus emociones por mostrar sus dudas sus inquietudes sus vacíos entonces por eso prefieren también irse a otro lugar bien a veces antes de hablarlo y solventarlo está como dos, tres o cuatro días más sin llamar ni hablarte bueno ahí Aina es importante que tú definas tus límites y tú defiendas lo que estás dispuesta a tolerar y lo que no porque al final es como parones en la relación claro que podemos tomarnos distancia emocional para gestionar a nivel interno un conflicto y luego volver a hablarlo pero si yo tengo que alejarme tres, cuatro días y durante esos cuatro días no te digo absolutamente nada porque yo puedo decirte oye Aina este conflicto voy a pensarlo lo hablamos dentro de dos, tres días pero mientras tanto sigo presente hola cómo estás buenos días buenas noches te demuestro presencia es distinto pero si se va dos, tres, cuatro días es como un castigo de silencio pregúntate si luego vuelve de manera natural a hablarlo o eres tú quien inicia la conversación y necesitas hablarlo y él no quiere hablar nada lo digo para que te pongas límites tú a ti misma y para que establezcas tus mínimos no negociables dentro de la pareja porque huele un poco podría haber un castigo de silencio ¿vale? mi ex volvió a su zona de confort me dejó de un día para otro sin responsabilidad afectiva correcto pero es que el apego evitativo no tiene responsabilidad afectiva hacia sí mismo hacia sí misma entonces no puede aplicarla hacia afuera tampoco cuidado hay apegos evitativos hay heridas de rechazo y de injusticia que sí que son empáticos y que han desarrollado esta empatía a través de terapia a través de métodos terapéuticos ¿vale? hay apegos evitativos que están sanados y que están en proceso de sanación y que pueden ofrecer esa asertividad y esa responsabilidad afectiva pero cuando los apegos evitativos las heridas de rechazo no tienen esa responsabilidad afectiva es que tampoco la tienen hacia adentro es que están muy desconectados de sus emociones con esto no voy a justificarles para nada del daño que provocan esas actitudes dentro del vínculo pero entendamos también que no podemos pedirle peras al olmo que si estamos con un apego evitativo tenemos que saber que estamos con un apego evitativo eso sí tendráis tendrás que establecer los límites que tú estimes oportunos de qué sí mereces y qué no mereces ¿ok? y que sea apego evitativo no significa que no podamos ponerle límites pero tenemos que aceptar que es un apego evitativo y que la confrontación directa huye de primeras aunque luego resuelva y luego se atreva a conversar pero de primeras va a sentir la herida de rechazo entonces siempre va a ser como un poco hacia atrás cuando las cosas se compliquen bueno pues aquí hemos analizado el primer miedo el miedo al compromiso detrás del apego evitativo detrás de las heridas de rechazo y de injusticia muy marcadas ojo que las heridas de injusticia también tienen miedo al compromiso lo estuvimos viendo en las semanas anteriores ¿vale? que las las personas exigentes también tienen miedo al compromiso también tienen un apego evitativo filofóbico lo que pasa es que es desde otro lugar con otra máscara distinta nos vemos mañana aquí para analizar el segundo miedo te recuerdo que el 15 de enero voy a comenzar una nueva edición de mi intensivo para sanar la herida de rechazo y la herida de injusticia que generan comportamientos evasivos evitativos dentro de la pareja aunque tu apego no sea 100% evitativo si estas dos heridas resuenan dentro de ti el rechazo y la injusticia tienes seguramente comportamientos evasivos y te viene como anillo al dedo si quieres participar ya puedes reservar tu plaza en Instagram en mi perfil en el apartado de enlaces tienes un enlace con toda esta información por países y en Youtube y en Spotify en la parte de los comentarios también tienes toda esta información por países gracias gracias por tu presencia por estar al otro lado por tu mirada por tu atención y por tu fidelidad nos vemos aquí mañana a la misma hora chao chau 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 chau